Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo de la web ReparaTúMismo Este es un vídeo corto dedicado a ver la bobina de trabajo de un compresor de frigorífico quemada Hemos puesto el polímetro en la escala de 200 ohmios, fondo de escala y vamos a ver el terminal común, ya sabéis de otros vídeos que os he comentado es el que está situado en la parte de arriba en este caso está marcado como CC el terminal de arranque está en el lado izquierdo, marcado como S y el terminal de trabajo está marcado como PR y lo tenéis en el lado derecho Vamos a ver las medidas que dan las diferentes bobinas y compararemos colocamos un terminal al terminal común y colocamos el otro en la bobina de trabajo nos da una resistencia de 4,5 ohmios, resistencia muy baja aquí al pie de la imagen os pongo la medida que debería dar una resistencia más o menos habitual o normal de bobinado de un compresor y vamos a ver la bobina de arranque que siempre la bobina de arranque tiene una resistencia menor que la bobina de trabajo en este caso la bobina de arranque tiene una resistencia de 11,1 ohmios por lo tanto es mayor que la bobina de trabajo por lo tanto no es que estén invertidas sino que la bobina de trabajo está semi cortocircuitada comprobaremos midiendo con la carcasa, con masa a ver si en alguno de los puntos da medida de resistencia que inicialmente no da derivación a masa pondremos la escala de 20 megas y comparamos los diferentes puntos ya os digo que inicialmente no tiene derivación a masa estoy conectando entre un terminal y la parte superior uno de los tubos inicialmente este compresor no tiene derivación a masa pero tiene la bobina de trabajo quemada bajamos la escala otra vez a 200 y como veis 4,1 ohmios cuando debería dar como mínimo unos 15 ohmios o un poco más pues nada, espero que a la hora de diagnosticar problemas en compresores midiendo las bobinas ya en otro vídeo os he indicado como determinar una bobina y la otra normalmente la de trabajo la tenéis a la derecha y la de arranque la tenéis a la izquierda este compresor debido al elevado consumo que genera la bobina de trabajo salta la protección térmica y no puede funcionar pues nada, espero que el pequeño vídeo os haya gustado que os sea de utilidad y lo de siempre, un saludo y que sigáis visitando la página web y los vídeos reparo tú mismo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!